Pues así es señores, creo que del tema del que voy a hablar el día de hoy en Voz del Locutor no he hablado, creo que parcialmente había, bueno más bien me habían preguntado por ahí si podría yo hacer un video, esto ya tiene tiempo, de hecho ese video ya lo publiqué, sobre rituales, prácticas de cierta naturaleza para antes de salir al escenario. Alguien por ahí hace unos días, la semana pasada, me escribió en un video, oye Huesca, ¿cuándo nos compartes qué tipo de ejercicios de calentamiento haces o estiramientos para subirte a tocar? Algo así, palabras más, palabras menos. Y mi respuesta a ese comentario fue, espero poder hacer algo así, ¿no? Espero poder hacer un video de eso sin que ustedes se lleven una decepción o una desilusión. A lo que me refería con eso es que, pues si les digo yo, pues es que no hago nada, ¿no? O sea, o no hago nada fuera de lo normal, fuera de lo común o de lo que todo el mundo hace, pues a lo mejor van a decir, ay, no, pues yo pensé que el güey tenía por ahí alguna rutina de ejercicios o algo específico para que nos comparta a todos nosotros y lo hagamos también. Pero bueno, si les he de decir más o menos en qué me baso o me basaba mucho hace unos años para calentar o estirar, para antes de subirme a tocar en donde fuera, esto era cuando vi la clínica de John Petrucci, la Rock Discipline, que yo creo que todos los que estamos aquí o la mayoría de guitarristas que están suscritos a este canal, pues saben de esa clínica, a lo mejor la tienen por ahí, la han visto, incluso han practicado, practican frecuentemente esos ejercicios que John expone ahí. Pues cosas como esto, ¿no? Que 10 segundos así, que 10 segundos así, que 10 segundos así, que 10 segundos así, los pulgares, que 10 segundos así, 10 segundos así, se masajea por acá, se masajea por acá, estira para acá, ¿no? Estira para acá. ¿Qué otro hace por ahí? Estira para acá, ¿no? Estira para acá. No recuerdo si, ah, se masajea las manos también así como con el pulgar hacia los dedos como para que la sangre fluya adecuadamente. Entonces, sí, sí hice esos ejercicios o sí solía hacer esos ejercicios casi religiosamente antes de cada tocada. Todavía ni siquiera tocaba yo en giras, ni era yo formalmente un guitarrista de sesión, todavía tocaba yo aquí en la escena local con bandas de covers. Voy a hacer lo que hace Petrucci, ¿no? Y ya después me subía yo a tocar, no sé, triste canción de amor o la chispa adecuada. Ah, me estoy, me estoy masajeando, me estoy, estoy haciendo algo bueno, ¿no? Estoy haciendo algo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque veo que, pues, un brother que ya es de los meros bravos, pues, también lo hace. Bueno, pues, si yo lo hago, me tiene que resultar beneficioso, ¿no? También. Y ahí es donde viene el problema, señores. Es el problema de la trampa en la que muchas veces nosotros solitos caemos. Y es que ya lo he dicho anteriormente, vamos a aceptarlo, no pasa nada. De todos los músicos, ¿sí? Los guitarristas somos los más supersticiosos, somos los más ideáticos, somos los que más creemos en cosas. Muchos guitarristas creemos cosas, pero no sabemos cosas, no conocemos realmente las cosas, las creemos. Creemos todo, pero realmente ignoramos todo. Y este tipo de actitud, este tipo de mentalidad, ¿sí? O esta conducta nos lleva normalmente a querer encontrar soluciones rápidas. El pedal que te va a solucionar todos los problemas, ¿no? El amplificador que te va a solucionar todos los problemas. Las escalas que te van a resolver todos los problemas. Las cuerdas, las pastillas, las púas que te van a resolver todos los problemas que tengas. Pues este tema de los ejercicios de calentamiento y de estiramiento y qué hay que hacer o qué no hay que hacer antes de tocar, también entra en esa misma categoría. Ojo con esto, los ejercicios que Petrucci, en este caso, en el Rock Discipline menciona, son para prevenir problemas físicos a corto, mediano y largo plazo. No son para que toques mejor o para que toques como él. Entender este aspecto es sumamente importante para enfocar todo lo que estemos haciendo hacia algo real, no hacia una idea o hacia una creencia. ¿Quieres prevenir problemas? Pues claro. ¿Por qué? Porque físicamente quieres estar apto para tocar por muchos años y hacerlo sin molestias, hacerlo sin lesiones. Ya ven que con Sandra Romo, una fisioterapeuta especialista en músicos, ya ha hecho un par de videos aquí en Voz del Locutor y hablando de eso, de cómo hay que prevenir problemas. No hay que esperar a ya tener una lesión seria o un problema crónico y entonces sí, ya tenerlo que atender. ¿Quieres estirar las manos? ¿Quieres estirar las muñecas? Unos minutos antes de subirte a tocar se vale, pero enfoca eso a un propósito real, que es prevenir un problema. Si estás haciendo los estiramientos de Petrucci así y así y acá y acá, antes de subirte a tocar, pensando en que va a hacerte eso tocar mejor, estás muy, muy equivocado. Ya se ha dicho por ahí, para la práctica no hay sustitutos. Entonces, ¿quieres tocar bien? ¿Quieres mejorar tu forma de tocar? ¿Quieres mejorar tu forma de sonar lo que tocas? Tienes que practicar esas cosas que te van a ayudar a mejorar en ese aspecto. Yo la mayor parte del tiempo estoy tocando en proyectos pop, estoy tocando música pop, no estoy haciendo malabares, no estoy tocando cosas súper rápidas y a toda velocidad. Lo puedo hacer, ustedes lo saben, lo puedo hacer, pero si en ese momento en donde voy a tocar no lo requiere, no es realmente tan necesario tener que hacer previamente al show un calentamiento así súper intenso. Entonces, ante esto háganse ustedes esa pregunta, ¿qué es lo que están tocando? Y si realmente amerita que hagan una sesión completa de una hora de calentamiento antes de subirse a tocar. ¿Es necesario? No es necesario. No tienen que estar calentando una hora antes, media hora antes de subirse a tocar. Simplemente agarren su guitarra unos minutos antes de subirse a tocar y pónganse a guitarrear, pónganse a tocar, lo que sea. Hoy en día yo prefiero antes de subirme a tocar, pues a lo mejor hacer ciertos ejercicios con mi propio cuerpo, ¿no? A lo mejor poner dos sillas por ahí y hacer este fondos de pecho. Y eso con el único fin de subirme así como con más, con ese kick así extra de energía, ¿no? Me gusta subirme al escenario con energía. Pero eso lo he ido aprendiendo con el tiempo, como a escuchar esas partes de mi cuerpo que dicen aquí necesitas hacer esto, ¿no? Aquí necesitas prepararte de esta manera. Y el día de hoy simplemente no necesitas hacer nada. Simplemente relájate, ponte a platicar con los de la banda o ponte a caminar ahí alrededor de los camerinos o lo que sea. Híjole, esto pasó porque no calenté. Tuve este error porque debí de haber estirado, ¿saben? Eso es precisamente uno de los factores de los que les digo de ser tan ideáticos y de creer cosas. Y esto es simple, ¿no? O sea, pongamos las cosas en los lugares que les corresponden o los criterios. A ver, ¿tuviste errores en una canción? No te sabes bien la canción. No la estudiaste bien o te distrajiste con algo. Punto. No es porque no hayas calentado o no hayas estirado. Si hay ciertas técnicas o ciertos recursos que al tocar ya en vivo te cuestan trabajo, no necesariamente es porque estás frío o no calentaste lo suficiente. Observen si han estado practicando eso en su casa lo suficiente. Híjole, es que me salgo de tiempo, es que corro en las canciones o me quedo muy atrás o lo que sea. Pues eso no es porque no hayas calentado necesariamente o no hayas estirado. Eso es porque probablemente necesites trabajar más tu sentido del tiempo. Necesites practicar más con metrónomo. Entonces, el ir delegando todas esas cosas a los lugares que les corresponde va a hacer que tengamos un panorama más claro de qué tenemos que trabajar más y de qué manera. Por supuesto, está el apartado ahí presente de los calentamientos y los estiramientos. Pero acuérdense, lo que ya dije hace unos minutos, eso no es más que para prevenir lesiones y para estar más apto físicamente y más relajado a la hora de tocar. Tampoco representan una solución inmediata a problemas que tienen sus orígenes en cómo tú estás usando el instrumento y cómo estás usando las manos en el instrumento. Por ahí lo decía Joe Satrián y hace muchísimos años, lo leí en una página en internet por ahí que decía, es cierto que para tocar la guitarra hay que calentar las manos, pero no es un deporte. Se los dejo de tarea.